¿Qué es la Dirección General de Trabajo? Y sobre todo trasladar y aprovechar este espacio para trasladarles a los canarios y las canarias sobre todo un mensaje de tranquilidad porque tanto el Servicio Canario de Empleo como el CEP están también con un aumento en el trabajo que están gestionando para realmente dar cumplimiento a los trámites y que puedan cobrar su prestación. Nosotros también hemos hecho un llamamiento a las patronales también para que tengan en cuenta a la hora de tramitar esos listados que ya incluyan documentación y sobre todo información que nos requiere el Servicio Canario de Empleo, entre ellos el número de cuentas, si tienen cargas familiares, el DNI, el número de la seguridad social, para que sea mucho más ágil el trámite a aquellos trabajadores y trabajadoras del Servicio Canario de Empleo a la hora de tramitar las prestaciones. Claro, y esa prestación por desempleo, ¿se va a cobrar a tiempo? Sí, claro que sí, ese es el esfuerzo que estamos realizando, ese es el esfuerzo que estamos pidiendo también a la patronal, tengamos en cuenta que también le estamos pidiendo también a los trabajadores y las trabajadoras, a los representantes de los trabajadores, esa complicidad, pero sobre todo principalmente a las empresas que aporten la documentación requerida, que no haya efectos formales, que se tramite como lo estamos exigiendo en esos mecanismos, que estamos dando muchísima flexibilidad para que sea lo más ágil posible y sobre todo le pedimos a ellos que tramiten como debe ser, porque el Servicio Canario de Empleo y también el Servicio Público de Empleo Estatal están atendiendo esa demanda y eso sobre todo es el trámite que están haciendo los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cuánto tiempo ahora mismo se está tardando desde que se presenta el ERTE hasta que se tramita y ya se hace efectivo para que se pueda cobrar la prestación? Bueno, nosotros tenemos marcado por ley el plazo de cinco días, esto depende también de que toda la documentación esté acorde a las exigencias, le pedimos, le insistimos a los grados sociales que estamos plenamente colaborando con ellos, departamentos de recursos y manos, que se verifique todo ese tipo de documentación para que no se quede ningún documento atrás y en principio se está tramitando en acorde a esas resoluciones, se están tramitando todos los días según la fecha de entrada, pero en principio estamos trabajando intensamente y de aquí quiero darle las gracias al personal de la Dirección General de Trabajo y de la Consejería de Economía, Conocimiento y Alpleo y propiamente a la consejera por su voluntad para que este tema salga adelante. Por tanto, para que quede claro que le están escuchando muchísimos canarios, los afectados por un ERTE ahora mismo no tienen que hacer ningún tipo de gestión, ¿los van a llamar desde la oficina de INEM, del paro, para que sepan que todo está bien y que van a cobrar esa prestación? Sí, yo creo que primero nosotros fiscalizaremos, como no puede ser de otra manera, todo y cada uno de los ERTE que nos llegan. Yo creo que es importante también aprovechar este espacio para decir que el Real Decreto, aquellos sectores establecidos como fuerza mayor, tienen una ventaja y una ventaja que va destinada a la finalidad de la misma, salvaguardar el empleo en Canarias, que el empresario se exonere o se evite el pagar las cuotas o los seguros sociales para que las cotizaciones sean seguros sociales y que el salario va a percibir en la base de cotización el desempleo del trabajador. Lo que se va a tramitar con los ficheros que mandan las empresas a la autoridad laboral y nosotros se los remitimos al Servicio Ganario de Empleo, es que esa relación de trabajadores y trabajadoras con esos datos que nosotros estamos aportando y estamos exigiendo como número de cuenta, si tiene cargas familiares, TNI, número de seguridad social de cada trabajador, se incorpore un fichero que ellos puedan tramitar e incorporar su base de datos y de tal manera se agilice el pago de la prestación por desempleo. ¿Ustedes van a habilitar algún tipo de plataforma digital para facilitar toda la información a todas las personas afectadas por un ERTE? Lo digo porque ustedes les han pedido a todos los afectados que no llamen por teléfono. ¿Por qué? ¿Se ponen ustedes en contacto con ellos? A ver, nosotros lo que hemos hecho es un trabajo y de aquí debo darle la gracia y también la enhorabuena que sindicatos y empresarios hemos ido juntos de la mano en Canarias. Y lo importante es que en distintas guías que hemos elaborado desde la propia consejería, porque lo peor que puede haber en este momento es la incertidumbre y el desconocimiento, la desinformación, tengamos la oportunidad de que todos y cada uno de los canarios y canarias tengan información de primera mano y sobre todo, solvente esa incertidumbre que de por sí es la pérdida del trabajo de manera temporal, que no tengan esa incertidumbre a la hora de cobrar su prestación. Y esos ficheros que se tramitan desde el propio servicio canario de empleo, con esa información que estamos trasladando, pues se está haciendo un trabajo enorme de digitalización. Nosotros lo que estamos haciendo es incorporar ese tipo de documentos a los requisitos que estamos estableciendo, como también son la comunicación al trabajador y a la trabajadora, a sus representantes, los trabajadores, y sobre todo la memoria explicativa que nos informe de la situación, por qué la empresa ha querido solicitar un expediente, un ERTE por fuerza mayor. Perfecto. Una última rápida. ¿Todos los trabajos que se han visto afectados por un ERTE se van a recuperar brevemente? Sí, esa es la intención del Real Decreto. Yo creo que el Real Decreto establece dos cuestiones para mí fundamentales, que no solo establece aquellas consideradas fuerza mayor, aquellas actividades que ya se hayan visto mermadas por el decreto de alarma, sino todas aquellas que se hayan visto como consecuencia, con lo cual hay un amplio abanico de oportunidad de incluir a otras empresas que se ven dañadas su actividad en el día a día. Y por otro lado, si hay algo que dice el propio Real Decreto, que esto no es un regalo, digamos, a cambio de nada, lo que dice el propio Real Decreto es que se mantenga las plantillas una vez recuperada esta situación, de que sea temporal durante seis meses. Y yo creo que cualquier empresario o empresaria lo que quiere es mantener su trabajo, sus empleados, su actividad y que esto vuelva a la normalidad, lo que deseamos todos y todas.